A ocho meses de la actual administración estatal, la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo registra casi 3.000 personas colocadas a través de las ferias del empleo, informó su titular, Cliserio del Real Hernández. Los primeros meses fueron tremendos, allí de octubre, noviembre y diciembre, donde tuvimos un decrecimiento importante, pero ahora prácticamente el Servicio Nacional de Empleo, desde enero por acá hemos tenido de 900, 1.000, 1.400, 1.500 vacantes, apoyar que ya se vaya formalizando lo más que se pueda, que sean empleos formales todos independientemente si son en el campo. Las empresas que manejan exportación sí lo hacen, pero en otras áreas no, y es donde queremos tratar de ir incidiendo también. Señaló que en su mayoría se trata de plazas que requieren personal con formación técnica y profesionista. Me he sorprendido ahora de cuando tuve la dicha de estar ahí de 2010-2013, que generalmente eran operarios o empleados normales, ahora afortunadamente cada vez más son técnicos y profesionistas, que ha aumentado importantísimo, antes era casi un 10%, ahorita estamos hablando ya en estos rubros casi entre un 30-35% aproximadamente. Con imágenes de Francisco López, para Cisar Noticias, Arasú, Tinajero.